Y han sido varios miles, una cifra muy por encima de la que se decidió el año pasado, fundamentalmente los patios, los rincones, las rejas ganadoras, pero en general todos los participantes. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos, muy contentos de que ese concurso siga adelante, muy contentos de que se haya ampliado, porque este año no solamente eran patios, no solamente eran rincones, también se ampliaba rejas y balcones, y también de que se vaya consolidando, de que los visitantes, de que la provincia sepa que tenemos esos elementos ahí, de que abran sus puertas, y de que nuestros visitantes, los que vienen a la capital, pues también sepan que pueden dar un salto a la provincia para vivir también los patios.